Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Dirección General del Deporte Universitario, les damos la bienvenida al ciclo especial conmemorativo Mujer y Deporte 2022. Para dar inicio a este ciclo, iniciaremos con la mesa Ciclo Menstrual y Deporte y nos acompañan José Luis Meléndez Toribio, él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina, especialista en medicina de la actividad física y deportiva, egresado de la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM y actualmente colabora como médico especialista en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, CONAP. Y también tenemos a Luz Delfina Erosa, es licenciada en Ciencias de la Educación y entrenadora deportivo con especialidad en gimnasia, egresada del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es juez internacional en la modalidad, es juez internacional y en la modalidad es coordinadora técnica del programa infantil de gimnasia y colabora con la Federación Mexicana de Gimnasia Aeróbica. Y sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio, me gustaría iniciar con José Luis Meléndez, que nos platique un poquito cómo influye el ciclo menstrual en el deporte. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, ya es una tarde. Agradeciendo como siempre la invitación a la Dirección del Deporte Universitario por permitiéndonos estos espacios donde podemos platicar. Y este es un tema muy interesante, no es un tema nuevo, es un tema que se ha estado estudiando muchísimo desde la década de los 70 más o menos, acerca de cómo el ciclo menstrual puede influir en el rendimiento deportivo o en la capacidad física. Es un tema al que se le ha sesgado mucho, se le ha dejado relegado constantemente, porque dentro de la investigación o de la difusión de la ciencia, muchas veces se omiten, por ejemplo, a las pacientes, porque la complejidad de su ciclo menstrual hace que tengamos variables que no podemos controlar en los estudios científicos. Entonces se prefiere hacer, por ejemplo, estudios en hombres, eso es lo que pasa, por ejemplo, en las ciencias del deporte. Entonces, aproximadamente, por ejemplo, de los estudios que se sacaron entre el 2017 y el 2021, que son cuatro años, solo un 13% de ellos incluían solamente pacientes mujeres, entonces es muy poco. Entonces es algo que tenemos que estar como también a ser visible y que tenemos que empezar a ver y empezarlo a tomar también como una variable para el rendimiento deportivo. Pero hasta hace poco se pensaba que no tenía ninguna injerencia. Ahora sabemos que tenemos estos procesos hormonales en los cuales, dependiendo de la situación en la que se encuentra el ciclo menstrual, pues vamos a tener algunos picos de ciertas hormonas. Por ejemplo, en el proceso ovulatorio vamos a tener un pico de estrógenos, mientras que en el proceso ya de la maduración y de la implantación, si es que se da del producto, pues entonces ya tendremos el pico de otras hormonas, como en este caso la progesterona. Entonces dentro del ciclo vamos a tener estas dos fases. Con estas fases lo que vamos a tener es que va, en el caso de las fases de estrógenos, con un aumento en el estradiol, vamos a tener aumento también, por ejemplo, de ciertas capacidades, la fuerza, hay aumento también, por ejemplo, de los procesos cognitivos superiores, es decir, vamos a tener un poquito más de tiempo de velocidad de reacción. ¿Cuánto es esto? Poquito, pues a lo mejor varía entre uno a dos milisegundos de diferencia, con respecto a que no estemos dentro de la fase estrogénica. Esto podría ser poco o podría ser insignificativo, pero ya vamos a ver que en el deporte de alto rendimiento es muy, 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 muy importante este tipo de cambios. ¿Qué vamos a tener también? Pues vamos a tener una mayor elasticidad en los tejidos, vamos a tener mayor retención de líquidos en ciertas zonas, como por ejemplo el músculo. Entonces esto también va a provocar una modificación en el peso. También vamos a tener, por ejemplo, una mayor, la habilidad, ciertamente algunas cosas, la habilidad emocional podría ser una modificación, no en todas las mujeres pasa, pero si llega a ocurrir en algunas, también podemos tener una mayor atención hacia las cosas o una mayor reactividad, porque las pupilas están un poco más dilatadas, tienen mayor captación de luz y mejora el procesamiento de las imágenes a nivel de los ojos. Tenemos aumento del volumen plasmático, puede ser de 10 a 20 mililitros, esto aumentaría también la capacidad que tiene el corazón para bombear esta sangre y también tendríamos un ligero aumento de lo que se conoce como el VO2 max o la capacidad aeróbica máxima. Ahora, ¿qué de estos van a estar influenciando? ¿Qué de estos van a poder representar en el deporte alguna ventaja? Hasta este momento no tenemos ningún dato científico asegurado, es decir, estudiado y reestudiado constantemente, que nos pueda decir cuando las mujeres entrenan en este punto de su ciclo menstrual, van a tener un mejor rendimiento deportivo, es decir, fisiológicamente o en el papel o en la teoría que nosotros analizamos, sí tenemos estas ventajas, pero ya a la hora de la competencia, ya no son tan significativas, porque no me va a decir realmente, la maestra dentro de las competencias también va a haber muchas otras cosas que influyen, como puede ser el estado anímico, el lugar donde se compite, el público, otras cosas que también pueden llegar a afectar al atleta, no solo su fisiología, sino también pues la psicología, por eso existe la psicología del deporte, porque también ayuda, a muchas otras cosas que también puede influenciar entre si un deportista gana o pierde, o sea, incluso aquellos que tienen a lo mejor las máximas capacidades, pueden llegar a tener un tropiezo, un error, por puro motivo psicológico y entonces caer, a lo mejor en la derrota. Entonces, estas modificaciones que nos da el ciclo menstrual, sí en el papel pueden ser a lo mejor significativas, pero ya a la hora de la competencia, rendimiento deportivo no lo son tanto. Sin embargo, las cosas negativas sí podrían llegar a afectar en el rendimiento deportivo. ¿A qué me refiero con las cosas negativas? A la patología del ciclo menstrual, por ejemplo, si tenemos ciclos menstruales dolorosos, a esto se le conoce como dismenorrea en el lenguaje de la medicina o dolor con la menstruación. Entonces, este tipo de dolores sí pueden llegar a provocar, por ejemplo, que el atleta pierda sesiones de entrenamiento porque le duele demasiado, pierda competencias porque es incapacitante. También hay algo que se conoce como sangrado uterino anormal, que es este sangrado excesivo durante los ciclos menstruales. Hay criterios específicos dentro de la medicina para catalogarlo y este sangrado uterino normal también puede alterar, por ejemplo, al atleta a la hora de hacer su competición, precisamente desde la molestia incluso de poder manchar a lo mejor su uniforme o de sentirse incómoda por tener este tipo de sangrado durante la competencia o durante el entrenamiento. Otra patología importante que tiene que ver con los ciclos menstruales es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, este síndrome también puede llegar a afectar, sobre todo porque tiene alteraciones a nivel hormonal y metabólicas, donde la paciente también puede cursar con otros tipos de cosas, como por ejemplo resistencia a la insulina, aumento o crecimiento de vello en lugares donde antes no tenía, a eso se le conoce también como irsutismo, o otro tipo de cosas. Entonces, la patología del ciclo menstrual sí altera a nivel de las competencias o a nivel del rendimiento deportivo. Es decir, a lo mejor el ciclo menstrual no puede llegar a mejorar tanto el rendimiento, pero su contraparte, o sea, la alteración o la patología de ellos sí puede llegar a provocar una causa por la cual no se pueda competir adecuadamente o no se pueda competir al 100%. Hace poco había hecho un estudio acerca de cuáles son las capacidades o las condicionantes para qué tienen que ver con la actividad física en mujeres físicamente activas y mujeres sedentarias dentro de las mujeres que atendemos allí en la dirección, o que atendía yo allí en la dirección de medicina del deporte de la UNAM, y ver cuáles están relacionadas como por ejemplo este tipo de alteraciones como el sangrado uterino normal. Muchas veces se conoce que si empezamos a tener o si empezamos a ser atletas de alto rendimiento que entrenen muchísimo a la semana, vamos a tener alteraciones en nuestro ciclo menstrual. ¿Cuál es la principal? Pues la ausencia, ¿no? A esto se le conoce como amenorrea secundaria. Ahora sabemos que no es tanto dentro del propio, la intensidad del entrenamiento, sí es un factor importante, pero ya tenemos estudiado otra cosa que se conoce como síndrome de déficit relativo de energía. Para no confundirlos tanto, imaginemos que cuando nosotros hacemos nuestras actividades diarias, necesitamos un combustible determinado, es decir, la comida. Entonces, un humano promedio o un ser humano promedio necesita aproximadamente entre 2.000 a 2.500 kilocalorías para hacer sus actividades diarias, sin contemplar alguna otra actividad como puede ser el deporte o un trabajo que requiera mucha actividad física, como por ejemplo algún tipo de albañilería o de jardinería. Entonces, cuando nosotros no tenemos la energía suficiente para hacer nuestras actividades físicas, el cuerpo, que es lo que hace, necesita desviar la energía que tenemos hacia las constantes vitales más importantes, que sería nuestro corazón o nuestro cerebro. Entonces, todo lo demás queda en un segundo plano. Como nosotros no tenemos la energía suficiente para hacer esto o las mujeres no tienen la energía suficiente para mantener sus actividades físicas diarias, procesos que no tienen que ver tanto con el mantenimiento de la vida quedan relegados y en este caso uno de ellos es el ciclo menstrual. Entonces, no se le da tanta energía al ciclo menstrual, no se le da tanta energía a este proceso que es muy complicado y entonces empieza a tener alteraciones y una de ellas, como no se secretan adecuadamente las hormonas que están reguladas, que están haciendo regular el ciclo menstrual, hay un cese de la menstruación. Y eso es algo muy importante porque vamos a ver que cuando empezamos a tener este cese de la menstruación, también vamos a empezar a tener algunas patologías asociadas, como puede ser una disminución en la densidad mineral ósea. Y un problema, como por ejemplo, pueden ser trastornos alimenticios, es decir, las pacientes no comen adecuadamente porque a lo mejor no tienen tiempo, porque no lo quieren, porque el deporte les está exigiendo que tengan un cierto peso, un cierto fenotipo y entonces una cierta composición corporal y entonces van a dejar de comer, van a tener este problema de déficit relativo de energía, van a tener una ausencia en su menstruación y entonces van a tener esta triada, que se conoce como la triada de la mujer atleta. Entonces, la triada de la mujer atleta consta de estas tres cosas. Problemas con la menstruación, generalmente es amenorrea, alteraciones para la ingesta de alimentos, es decir, trastornos alimenticios, y finalmente una disminución en la densidad mineral ósea que conduce muchas veces a fracturas, y fracturas en huesos que jamás verías en una paciente tan joven como es a lo mejor fracturas en vértebras, fracturas sobre todo por estrés en las tibias. Entonces, ahí es cuando diagnosticamos nosotros esto y lo empezamos a tratar. Entonces, todo eso nos lo puede dar la salud menstrual de nuestra atleta. Si nuestra atleta tiene ciclos menstruales adecuados, si no tiene ninguna alteración en su ciclo menstrual, entonces ya sabemos que, una, está teniendo una adecuada ingesta calórica y que también está gastando adecuadamente las calorías que está ingiriendo. Y dos, que tenemos un proceso tan complejo como el ciclo menstrual regulado, y cuando lo tenemos regulado, quiere decir que la mayoría del cuerpo también está funcionando bien y que el desempeño en el deporte también puede ser óptimo por muchas otras cosas. También tenemos un análisis constante de todo esto, pero eso es lo que más o menos pasa cuando un atleta puede llegar a tener una ausencia de sus ciclos menstruales. Entonces, es importante, muy importante ver que también tenemos que considerar el ciclo menstrual como una variable biológica e incluso me atrevería a decir que como un ciclo vital o un signo vital más que nos puede decir cuál es el estado de salud de nuestra atleta en general y empezar a partir de ahí a saber qué es lo que está bien o qué es lo que no está funcionando del todo o qué es lo que tenemos que corregir para que tenga una adecuada salud menstrual. José Luis, muchísimas gracias. Es realmente interesante conocer este tema y bueno, vemos que todavía estamos en inicio, pero ya en la parte, digamos, práctica, Luz, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Cómo ustedes viven el ciclo menstrual a partir de tu disciplina, no? Con las alumnas, con tu experiencia y cómo se ha llevado este proceso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, pues sí, como el doctor José Luis nos hizo el favor de comentarnos y ya desde la parte médica, bueno, pues en el día a día, si es complejo, si hay como chicas que presentan menstruaciones muy dolorosas, pero, y hay otras que, bueno, un proceso menos doloroso o lo que alguno podría llamar normal, pero bueno, para mí lo que es muy importante es como centrar a las chicas en que esto es un proceso natural, que es normal, porque la verdad es que muchas veces se tiende a decir, ay, pobrecita, a ser menos, ay, sí, es que pobrecita está en sus días, ¿la entiendes? Y yo la verdad siento que esto es hacer como así menos a una mujer. Yo veo como la menstruación como un acto natural, maravilloso, bendecido por parte de las mujeres y pues así me gusta que lo vivan mis alumnas, o sea, no puedo decir que a veces ellas no sientan cólicos o dolores, pero pues tiene uno que quitar todo esto de su mente de decir, es que así no puedo competir, es que así me va a salir mal, es que si así no tengo fuerza, porque eso no es así, ¿no? Entonces, un día, como una anécdota, estábamos en un campeonato del mundo que se hizo en México y una de mis alumnas en los entrenamientos me dijo, bueno, se sentía mal, tuvo una mala actuación, un mal trabajo y como a los dos días me dijo, no, no te preocupes, yo voy a estar bien, pero es que estaba en mi ciclo menstrual. Entonces, ese día después hablé con ella y le dije, tú no puedes decir eso, no puedes pensar que como estás en tu ciclo menstrual estás mal, porque entonces imagínate mujeres que tienen que tomar grandes decisiones como un presidente de un país o grandes decisiones que van a decir que hoy no pueden decidir porque no están bien. Entonces, pues a mí siempre me gusta influenciar a mis alumnas a que ese es un proceso natural, lo podemos resolver incluso con una pastillita, si tienen menstruaciones muy dolorosas se puede asistir al médico, se pueden incluso tomar medidas alternativas, la medicina alternativa también funciona muy bien y pues para adelante, ¿no? Siéntete orgullosa de este proceso y hacer las cosas como tienen que ser. Luz, muchas gracias. Y justo con lo que dices, que también es un tema de inseguridad de las alumnas, ¿no? De la parte de gimnasia, justo lo platicábamos antes de entrar aquí en vivo con el doctor, era que obviamente el tipo de vestimenta incluso es distinta a que puede tener cualquier otra deportista, ¿no? Y eso puede influenciar a que las alumnas se sientan aún, pues, más inseguras respecto a eso. ¿Ustedes cómo abordan esa parte? Sí, claro que sí, porque pues en la gimnasia sales en un leotardo que, bueno, para la gente que tal vez no lo identifique, finalmente es como salir en un traje de baño, ¿no? Entonces, pues sí, hay chicas que se sienten inseguras, que no lo desean, que sí, te puedes llegar a manchar tu ropa, tu uniforme. Y entonces yo creo que lo más importante es enseñar a tus alumnas, a tus chicas, a que usen los métodos no tan convencionales, ¿no? Como una toalla sanitaria, sino pues les tienes que hablar de otros métodos como son los TAMPAX, como hoy en día las copas menstruales. Entonces, pues yo lo que hago es desde que empiezan en una edad de la adolescencia, pues en alguna plática sale casual y les pregunto a las mamás si les puedo hablar de eso. Es muy curioso que hoy en día muchas mamás me dicen, claro que sí les puedes hablar. Yo no sé, por eso no les hablo. Yo digo, ¿cómo que tú no sabes? Pero tú sí les puedes hablar y yo, perfecto. En alguna plática saldrá casual con las chicas y entonces pues les enseñas. Les enseñas que no pasa nada, que no duele usarlo, que es muy cómodo, que no van a perder su virginidad como hay tantos mitos. Y entonces ellas van aprendiendo y pues ya cuando lo logran te dicen, ¡qué maravilla! ¡Me siento súper bien! Es que es increíble pensar que hay gente que va a la playa y te dice, no, es que no puedo nadar, estoy en mi ciclo y tú te das cuenta en qué ciclo estamos para que tú me digas eso. Entonces la verdad es que no hay como enseñar a las chicas, que lo practiquen. Nadie puede ir a practicar el día de la competencia, ¿verdad? O sea, ¿ahí me bajó, ahora sí me enseñas? Pues claro que no, nadie va a poder a la primera, pero bueno, pues es un proceso y la verdad es que pues está muy bien, se va generando mucha confianza entre los entrenadores y las alumnas y ellas van entendiendo que pues a lo mejor en tu casa no te lo dijeron, no te dijeron otra cosa, pero que puedes estar más cómoda y sentirte más segura. Muchas gracias, Luz. Y aquí José Luis, justo con lo que nos comentaba Luz, entonces nos preguntan, ¿se puede manipular el ciclo mensual para incluso obtener mejores resultados? ¿Y si es así, ¿qué serían los pro y las cosas buenas o en contra que puedan haber? Ok, esa es una muy buena pregunta. Dentro de la metodología del entrenamiento deportivo, sobre todo, no van a dejar mentir, los rusos son una de las principales potencias en cuanto a este tipo de cosas o más bien este tipo de ciencias porque es una ciencia de la metodología del entrenamiento deportivo. Ellos en algún punto de su historia utilizaban precisamente esta modificación de los ciclos menstruales para aumentar un poco el rendimiento deportivo como era lo que lo hacían, pues algunas atletas competían con embarazos de muy pocas semanas de gestación, menos de tres a cuatro meses y con ello buscaban hacer precisamente este boost con las hormonas que tiene el embarazo de manera fisiológica. Después de esto, pues ya se vio que en realidad pues estaban haciendo este tipo de prácticas que son pues no éticas y muy malas en cuanto a en cuanto a pues la manipulación de los ciclos menstruales, entonces se dejaron de hacer, pero sí se ha investigado como este tipo de cosas. Ahora, en cuanto a la manipulación por como tal del ciclo menstrual actualmente no no lo recomendarían nunca porque es es meterse en un proceso biológico muy complicado que tiene que ver con mucha, o sea, no solo con con el rendimiento deportivo sino con toda la fisiología de la mujer. Entonces vas a alterar muchísimas cosas a nivel del organismo de este o te vas a alterar muchas cosas a nivel de tu organismo si eres mujer, si haces como este tipo de cosas para aumentar el rendimiento. Entonces no no lo recomendarían nunca y es algo que incluso puede llegar a ser considerado pues como un tipo de dopaje. Entonces aunque no está estipulado por la UADA y no está prohibido por ello, sí es mejor no buscar como este tipo de cosas porque no van a tener un desenlace adecuado e incluso puedes tener una patología secundaria por hacer este tipo de prácticas. Muchas gracias José Luis y bueno pues aquí Luz justo tenemos a una exalumna tuya que es Pau Beristain que dice que siempre te acercaste a ellas le brindaste la confianza y bueno justo a la fecha se acerca para tener este tipo de consejos y entonces Luz en tu experiencia ¿cómo ves a tus alumnas justamente en esta parte del ciclo menstrual en la cuestión del rendimiento? ¿tú consideras que su rendimiento si baja o a lo mejor incluso puede ser como bueno si tienes cólicos pues tómate una pastilla para los cólicos y a lo mejor entre el ánimo justamente de sus compañeras y contigo como entrenadora o ¿cómo ves esa parte? Pues sí primero que nada muchas gracias a Pau Beristain que siempre está pendiente de estos programas y pues también por la confianza ¿verdad? como ella lo dice y bueno también quisiera como el doctor José Luis decía pues sí sí se puede manipular si lo hacen o sea se sigue haciendo finalmente pero pues me gustaría que el público se quede con que esto lo hacen en atletas de altísimo nivel de altísimo rendimiento que lo hace gente como que con un nivel de estudios grandísimo y creo que finalmente tampoco llega a un buen resultado como dice el doctor ¿no? o sea hay que tener presentes nosotros aquí que el deporte es salud y tenemos que tratar de mantener esa premisa así como al 100% ¿no? no olvidarnos de eso no por un resultado andar queriendo inventar cosas de las cuales ni siquiera somos expertos y pues que van a llevar a nuestros atletas seguro a tener un daño ¿no? entonces creo que como les digo con que no perdamos de vista que esto tiene que ser la práctica deportiva tiene que ser sinónimo de salud y bueno pues sí las chicas podrán tener a lo mejor días mejores días peores pero como les digo sin embargo cuando tú aprendes a tomarlo de una forma natural cuando sabes qué medicamento te puede hacer muy bien incluso te digo como los test qué métodos de protección puedes usar con los que tú te sientas muy confiado y muy cómodo porque pues todo eso te va como alterando y altera tu tranquilidad para competir ¿no? estás pensando en otras cosas en vez de la competencia pero si tú tienes todo esto dominado con anticipación pues todo va a fluir muy bien y como se los dije al principio hacerles sentir a las muchachas que es un privilegio que es un orgullo ser mujer que esto es parte de ser mujer y cuando tú lo vives así te relajas ¿sabes? y si estás inmerso en un ambiente en que te dicen ay sí pobrecita ay sí es que mira cómo le duele ay es que cómo sufre no hombre ya nos fuimos al hoyo con este tipo de actitudes muchas gracias Luz y justo lo que dices y aunado a lo que incluso José Luis platicó al inicio aquí bueno yo estuve leyendo que hay distintas fases y obviamente hay fases donde hay mayor energía justo en este proceso ¿qué nos puedes decir al respecto? José Luis sí como les decía dentro de la fase de los estrógenos es como la principal en la cual hay más energía es una mayor motivación a hacer las cosas también porque la psicología también influye mucho en los procesos psicológicos las hormonas también influyen mucho en los procesos psicológicos entonces sí tienen como más disponibilidad a hacer las cosas se sienten con más energía y esto también puede reflejarse en los entrenamientos o en las competencias como bien lo decía la maestra Luz es muy importante que nos quedemos con que el deporte es para la salud para que beneficiemos nuestra salud y en el caso del ejercicio físico también puede llegar a beneficiar en este proceso por ejemplo en los ciclos menstruales pueden disminuir sobre todo el dolor durante la menstruación pueden regular hacerlos regulares es decir regularizarlos a aquellas pacientes a los que a lo mejor no tenían una adecuada regularización en sus ciclos incluso en pacientes que a lo mejor tengan por ejemplo ovario poliquístico puede también ayudar con este tipo de cosas como la sensibilidad a la insulina y a la disminución o la modificación de su composición corporal entonces incluso la práctica deportiva lejos de tener o de ser como algo perjudicial para el ciclo menstrual puede ayudarlo bastante bastante para tener una adecuada salud en general en todos los aspectos no solo en el ciclo menstrual sino en todos los aspectos muchas gracias José Luis y Luz me gustaría hacerte una pregunta ¿cuáles serían los retos justamente de esta parte del ciclo menstrual específicamente en tu disciplina? si bien sabemos que es un tema que casi no se no se ha abordado no hay muchos estudios inclusive lo que tú decías ¿no? es un tema que aún sigue estigmatizado ¿no? que hay familias donde no lo hablan donde la mamá no le puede comentar a su hija entonces desde tu disciplina ¿cuáles son los retos que tú visualizas que tendríamos que atender y que pues las deportistas e entrenadores que nos estén viendo se pueden como reflejar en esos aspectos? pues yo creo que uno de los principales retos es una buena información y en una buena comunicación porque hoy en día tenemos un exceso de información ¿sabes? o sea como antes nadie te decía nada y hoy en día pues con las redes sociales con el internet tú tienes todo y entonces ahora hasta tienes información de más entonces el reto es que tus atletas las atletas de cualquier entrenador puedan tener tanta información y ellas poder separar qué es real qué no es real porque esto es muchísimo que toda la información que sale no quiere decir que sea verdadera entonces un reto es el exceso de información y bueno pues que las chicas puedan tener la confianza que puedan acercarse a alguien que realmente las pueda asesorar sin prejuicios y pues de una manera correcta verdadera sin tantas cosas que luego andan saliendo por ahí en las redes sociales ¿no? este que ellas puedan la información tener información en tiempo para que ellas puedan concentrarse en la práctica de su deporte para que ellas puedan concentrarse en un evento importante de competencia y que no en ese momento anden ahí con la cabeza en muchos temas entonces pues esto es el reto es como yo creo que como toda la sexualidad no solamente el ciclo menstrual es tener la información adecuada para que la gente pueda decidir adecuadamente lo que es mejor para ellas muchas gracias Luz y José Luis lo que nos platicabas igual al inicio ¿no? de que hay estudios pero si bien están hechos en hombres justamente desde esa perspectiva ¿cuáles serían los retos que se presentan como desde el lado más médico científico? lo principal sería como la visibilización o sea empezar como también hacer este tipo de estudios ya en pacientes femeninas únicamente también en grupos juveniles o incluso si se podría hacer mezclados esto va más acerca de problemas como en la gestión de ciertas variables que nosotros no podemos controlar y que pueden llegar a influir en el resultado del estudio pero por ello tenemos que empezarlo a estudiar más o analizar más cómo modifica este ciclo menstrual la fisiología de la mujer para entonces poderlas incluir y así tener una mayor este pues un mayor acervo de información para este tipo de cosas lo principal es empezarlo a ver porque les decía esto lo leí hace como tres semanas de un artículo que más o menos explicaba cómo era como esta brecha de información entre los estudios que se realizan en hombres y los estudios que se realizan únicamente en pacientes mujeres entonces es lo que tenemos que empezar a hacer tenemos que empezar a ver que también hay un sesgo una brecha de información en esto y empezarlo a llenar con la investigación solamente con la investigación y con la adecuada entendimiento de estos procesos fisiológicos tan importantes como es el ciclo menstrual muchas gracias y bueno una de las preguntas que nos hacen es ¿qué ocurre si realizo mucha actividad física y no tengo mi periodo? bueno ahí en ese caso tenemos que ver cuál es el tipo de actividad física que está realizando el tiempo que se realiza la intensidad que se está realizando es decir cuánto la intensidad se puede medir por muchas cosas entonces tenemos que ver primero el tipo de actividad física que se está realizando el tiempo y la intensidad también tenemos que ver cuál es la nutrición que está llevando esta persona para ver si no está cayendo dentro de un déficit relativo de energía si no está cayendo dentro de esto entonces tenemos que hacer también un análisis primero del ciclo menstrual es decir ver desde hace cuánto se fue qué fue lo que ha pasado si viene o se va si está constantemente ausente y también tenemos que hacer un análisis de algunos problemas biológicos que pueden llegar a tener es decir por ejemplo no biológicos sino más bien anatómicos como por ejemplo pueden llegar a tener ovario poliquístico o incluso alteraciones a nivel anatómicos en el útero que pueden llegar a condicionar este tipo de ausencia en el ciclo menstrual entonces es muy importante que si está pasando como por este proceso acudir con un médico especialista como medicina de la actividad física y deportiva que pueda hacer el análisis correcto de la actividad física que está haciendo y ver si está teniendo injerencia esta intensidad y este tiempo de la actividad física en el ciclo menstrual o si es algo que a lo mejor tenga que atender algún otro tipo de médico especialista como un ginecólogo si fuera alguna otra patología aparte muchas gracias José Luis y Luz me gustaría hacer una pregunta entonces tú consideras que una deportista que supongamos que están en una competencia entonces hay una de ellas que se encuentra justamente en este periodo y las demás ¿tú consideras que se vería como de cierta manera vulnerable no estar al 100% con el aspecto de la energía física incluso que pueda llegar a sentir o cuál sería tu opinión y justamente como juez que ha sido cuál sería tu posicionamiento no yo no considero que ella esté vulnerable no o sea que dentro de todas las chicas las que esos días estén en su periodo sean vulnerables por supuesto que no yo como te dije es una cuestión de actitud de enfoque de cómo lo ves yo personalmente Luz donde me digan es que mira cómo me siento no hombre qué va a ser o sea de una sacudida te pongo en orden de nuevo o sea no son más vulnerables hay que quitarnos eso de la cabeza bueno para mí definitivamente y hace un rato que platicabas de los retos yo creo que otro reto y que es importante mencionar en esta semana que estamos tratando tantos temas de mujer pues es que las mujeres se animen a conocer su cuerpo conozcan su cuerpo miren yo les digo te voy a enseñar a usar algún otro método de protección te voy a enseñar a ponerte un tápax y les explico y les dices tú me entiendes tú sabes por dónde te vas a poner y claro que hay quien te dice que sí y hay claro que te dicen no y no tiene nada que ver con o sea son muchachas universitarias de la prepa de la universidad y te dicen no y entonces les dices entonces quiero que agarres un espejo y que te veas y quiero que te toques agarra tu dedito y las niñas así de en serio ¿quieres que haga eso? y le digo oyeme pero si te estoy mandando a ver y a tocar tu cuerpo no el de tus compañeras entonces o sea se dan cuenta qué fuerte qué retos tan grandes o sea si tú que eres una persona universitaria que vives en una ciudad que se supone que tienes toda la información dices que no sabes y que nunca te has visto pues bueno creo que por ahí empezamos la verdad es que en esta semana de la mujer es muy importante para mí pues decirles esto o sea tienes que conocer tu cuerpo que quererlo y que estar familiarizada al 100% y eso sí que va a ayudar en tu en tu deporte ¿no? porque tu actitud va a ser otra completamente José Luis ¿querías comentar algo? Sí completamente de acuerdo con la maestra efectivamente incluso vamos a desde lo más más chico que es como este conocimiento del propio cuerpo muchas veces lo vemos como un tema tabú ¿no? y no es nada más o sea de algo de educación como dice la maestra pues hay estudiantes universitarias que a lo mejor no han tenido como este tipo de charlas o este tipo de acercamientos y entonces sí es muy importante que lo acepten que lo como dice la maestra que lo vean como proceso biológico normal y no como algún déficit que pudieran llegar a tener sino como proceso biológico normal y también conocerlo y también saber qué es lo que va a pasar porque muchas veces pues incluso no han tenido como este tipo de charlas o no están familiarizadas con todos los los métodos como dice la maestra como por ejemplo los tampones la copa que son una maravilla para cuando tienen este tipo de situaciones en las cuales tienen su ciclo menstrual y están compitiendo y a lo mejor pueden llegar a manchar su uniforme con eso no hay ningún problema pueden hacer su vida normalmente y es pues es muy importante como lo dice o sea desde lo más básico desde el conocimiento del propio cuerpo hasta ya las otras cosas un poco más complejas que estamos como platicando ahorita exacto pues creo que todavía es un tema demasiado estigmatizado que todavía puede generar muchísima vergüenza ¿no? el acercarse justamente que te diga oye pero es que mi entrenadora me mandó a conocerme ¿no? y esa parte que tú digas bueno yo nunca antes lo había hecho y justo ese tabú y hablamos un poquito de cosas negativas incluso de la menstruación pero a ver yo quiero que José Luis incluso nos diga y y los complementa ¿existen algunos beneficios justamente de esta parte y en relación a la actividad física? sí incluso les digo durante la fase estrogénica que son los primeros 14 días del ciclo hay muchísima energía un pequeño aumento de la fuerza de la capacidad aeróbica usted sí puede llegar a ver como este efecto beneficioso para el rendimiento deportivo pero incluso es como este complemento o sea como les decía el deporte va a ayudar a que tengamos una adecuada salud no sólo en el ciclo menstrual sino en todo nuestro cuerpo entonces sí es importante la práctica de la actividad física de cualquier tipo de deporte a lo mejor a un nivel no tan profesional para tener una adecuada salud menstrual y esto nos va a ayudar muchísimo a todos los aspectos de nuestra vida también pues en las relaciones vamos a tener pues por ejemplo apoyo de coaches como la maestra que también te pueden guiar en este tipo de temas vas a tener amigas que también van a poder estar junto contigo o sea es todo esto el deporte nos enriquece muchísimo no sólo también para la salud sino también para las relaciones interpersonales incluso para la resiliencia para sentir poder afrontar como las adversidades de la vida mediante un posicionamiento es un poco más estable y las competencias y todo esto nos ayuda bastante entonces sí el ciclo menstrual sí puede beneficiar también el deporte eso todavía está en la tablita en sí aumenta un rendimiento pero sin duda van juntos o sea la salud menstrual junto con la salud en general mediante la práctica del deporte muchas gracias y Luz ¿qué pensarías? ¿cuáles serían estos beneficios que podemos tener? y no nada más verlo como la parte negativa de sentir me voy a sentir incómoda voy a tener cólicos no voy a tener energía bueno pues como dice el doctor seguramente habrá por los picos hormonales algunos incrementos de energía de entusiasmo o sea que a lo mejor ni ellas mismas explican pero bueno que ocurren pero pues también creo que son mínimos o sea que a lo mejor un atleta de altísimo rendimiento y todo muy controlado lo pueda notar más o sea yo sentiría que las chicas no lo perciben entonces yo no honestamente tampoco lo percibo en ellas para mí con quitar la parte negativa de sus mentes es suficiente o sea con decir tú siéntete orgullosa de esto pero sí o sea desde el punto de vista del entrenador no lo percibo aunque sé que médicamente pues los picos hormonales influyen de manera así que al final pues todo suma ¿no? pero pues tiene que ser así un atleta de altísimo rendimiento y bien controlado para que te des cuenta de eso o lo programes para su competencia o así o sea lo que platicaban de cuando no hay tanta ingesta de alimentos y que pues el cuerpo solo se ocupa en tener sus funciones básicas eso lo vemos mucho en las gimnastas rusas rumanas incluso las norteamericanas ¿no? o sea que con la gimnasia rítmica también que la gente tiende a ser muy delgada que pues con estos somatotipos de cuerpo que se piden en el deporte pues sí la verdad es que las gimnastas comen poco están sumamente controladas y sí hay como lecturas que dicen pues que no tiene esos ciclos menstruales ¿no? pero bueno la verdad es que como dijo el doctor yo no lo recomendaría en esas estamos hablando de otros niveles es que hay que ser sano hay que ser saludable en todos los sentidos y pues yo con eso me quedaría muchas gracias Luz y hacerle una pregunta a José Luis digamos ahora en el aspecto digamos ¿cómo mejora el ejercicio en distintas patologías ¿no? como el dolor menstrual el ovario poliquístico ¿qué nos puedes decir un poquito más al respecto? Sí igual es muy buena pregunta son muchos los mecanismos yo creo que el ejercicio es una de las cosas que el ejercicio es un medicamento ¿vale? como cualquier sí como un febra es como un paracetamol ejercicio es un medicamento que si se dosifica adecuadamente podemos tener muchísimos efectos benéficos y muy pocos efectos adversos el efecto adversos principal del ejercicio podría ser a lo mejor lesionarte no tener alguna lesión musculoesquelética pero fuera de eso es muy poco el efecto adversos que podría tener en cuanto a los beneficios pues es una píldora que actúa muchísimos niveles en el organismo va a tener una disminución por ejemplo en el caso del dolor mediante la secreción de algunos metabolitos que se llaman endorfinas son como las sustancias relacionadas al placer y a la disminución del dolor entonces esto puede ayudar a disminuir el dolor menstrual también modifica la secreción de algo que se llama prostaglandinas que son estas sustancias relacionadas con la contracción del músculo uterino que pueden llegar a provocar este dolor durante la menstruación entonces disminuye también la secreción de prostaglandinas y hay menos dolor en la menstruación la regularización de los ciclos tiene que ver acerca de estas secreciones en los picos hormonales que las vuelve otra vez armónicas no me gusta la palabra armónica porque quiere decir que el otro lado se ve como disarmónico y no es correcto pero bueno es como volver otra vez al ciclo normal en una secreción literal cíclica o sea de 14 días cada 14 días estar como con estas secreciones entonces también puede influenciar de esta manera en el caso del ovario poliquístico ayuda a la disminución en la resistencia a la insulina que es una de las cosas que más se ha visto que influencia mucho en el ovario poliquístico porque ayuda a que los músculos al momento de la contracción consumas más glucosa entonces te estás consumiendo más glucosa tienes una menor secreción de insulina en tu cuerpo o sea no tienes tanta insulina en el organismo y no tienes estas alteraciones hormonales que provoca el ovario poliquístico entonces disminución en la composición bueno modificación en la composición corporal si un aumento en la masa muscular y una disminución en el componente graso sobre todo en la grasa visceral es decir la grasita que tenemos alrededor del abdomen o la grasa que está pegada a las vísceras abdominales porque esto también ayuda a un proceso que se puede llegar a tener por este tipo de grasa entonces también se quita ese proceso y tenemos una mejora en todos los aspectos incluso metabólicos y hormonales entonces si hacer ejercicio incluso unos lineamientos muy básicos como los 150 minutos de ejercicio aeróbico de moderada intensidad o 75 minutos de ejercicio de vigorosa intensidad podría empezar a tener un cambio no quiere decir que todos tengamos que hacer eso porque vamos a tener distintas cosas esa dosis es muy general pero podría empezar a hacer un cambio no podría empezar a modificar esto y por eso también se tiene que acercar con un especialista en medicina en la actividad que sí que deportiva que les haga una adecuada prescripción del ejercicio diseñada específicamente para cada paciente las patologías que tenga y las condiciones también que pueda llegar a tener muchas gracias y aunado a eso vemos que también mucho parte justo del ovario poliquístico que no todas las personas que lo tienen lo saben que incluso esa podría ser pues no la solución pero a lo mejor sí quitar justamente esas molestias incluso hay algunas deportistas que incrementan obviamente su dolor el aumento de peso y todo eso entonces pues invitarlas a acudir justamente a una especialista y pues ya como para ir cerrando el programa Luz no sé si nos puedas dar una conclusión de todo esto recomendaciones porque tenemos a muchas fans tuyas que la verdad es que están muy agradecidas con el trabajo que tú haces la confianza que tú les das y bueno eso realmente pues es pues es fantástico ay pues muchísimas gracias a todas pues solamente les digo que no olvidemos esto el deporte de salud que a todas las mujeres no importa el deporte que practiquen que se sientan a gusto con su cuerpo que amen su cuerpo que se conozcan y que bueno pues esto siempre les va a ayudar en todos los sentidos de su vida no solo en el deporte y como dice el doctor que si practicas deporte pues todavía puedes incrementar darle un plus a tu salud física a tu salud emocional pero bueno pues siempre con esta primicia de cuidar tu cuerpo de querer tu cuerpo y de conocerlo y pues muchísimas gracias por la invitación y a todas las chicas acérquense a alguien que le tengan confianza busquen información que sea fiel que sea creíble y pues a ser felices por ser mujer muchas gracias José Luis adelante igual pues agradecerles mucho como por el espacio para platicar acerca de estos temas y tener mucha riqueza en cuanto al intercambio de ideas es muy es muy motivante porque pues tenemos como este intercambio y es enriquecedor en muchos aspectos y como conclusión creo que igual la idea es lo mismo que dice la maestra el deporte de salud el ejercicio es vida acuérdense es muy importante es un medicamento que tiene que tener una adecuada dosificación para que tengas todos los efectos benéficos y muy poco de los efectos adversos que podría llegar a tener y en cuanto al ciclo menstrual y el ejercicio pues aún estamos en aras de descubrir muchas cosas que podrían funcionar podrían ayudarnos hay estudios que se están realizando para ver si también funciona en cuanto a la prevención de lesiones por ejemplo entonces este tipo de cosas todavía están como apenas desarrollándose por ejemplo el equipo de fútbol femenino del Chelsea está teniendo un programa de entrenamiento de acuerdo a los ciclos menstruales de las jugadoras es complicado porque pues cada jugadora es un mundo distinto pero hay cada vez más gente que también está tratando de hacer como estos estudios igual conozcan su cuerpo disfrútenlo disfrúten hacer el ejercicio y ya creo que esas serían como las bases pues muchísimas gracias yo agradezco a cada uno de ustedes perdón y sobre todo que ya hemos visto la parte médica pero también hemos visto la parte práctica y ya como conclusión que no dejemos que esto siga siendo un tabú que nos conozcamos que nos quitemos de la vergüenza justamente de todo lo que es poderiva y que como dice Luz que tengamos actitud porque eso no nos va a detener y no nos va a dejar en nuestra cama ¿no? y si no pues tenemos otros medio cosas alternativas que utilizar y pues les agradezco muchísimo y a todos los que nos han visualizado muchísimas gracias les invitamos a que no se pierdan toda esta semana a las 12 un programa justamente para conmemorar este día pues muchísimas gracias a todos que no se pierdan que no se pierdan que no se pierdan